Chica, nosotros avisamos esta mañana, avisamos y por qué nadie nos escuchó, por qué nadie nos llevó el apunte. Esta mañana no se aguantaba el humo y los mismos chicos han dicho que el fuego estaba cerca. Nadie ha hecho nada, me cago de bronca porque nosotros avisamos. Gaby, ya el fuego trajo más acá, prácticamente ya está llegando a la casa de los Medina porque ya está acá, reventando acá, ya está acá. El humo viene muy fuerte, está llegado a la casa de los alumnos Ramos, el humo viene muy muy fuerte, si llega hasta acá va a pasar la escuela.